Ante la reactivación de la industria de la construcción, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción estará capacitando hasta el día 31 de mayo en un protocolo para que el regreso a las labores se realice de manera segura y se eviten contagios de COVID-19. Las capacitaciones son en línea, con un programa que abarca aspectos previos en traslado, trabajo y comportamiento en áreas comunes. Las medidas recomendadas están basadas en las directrices de la Secretaría de Salud y la Organización Mundial de la Salud. En medio de una gran polémica, esta semana renunció el titular de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, César Hernández, quien señala que la titular de la Secretaría de Energía se puso como objetivo evitar que la Comisión Federal de Electricidad pierda penetración en el mercado eléctrico al frenar el análisis de impacto regulatorio que limita la operación de centrales eléctricas, eólicas y fotovoltaicas, lo cual generó controversia en el sector y quejas de las embajadas de Canadá y de países europeos. Ante la pérdida de empleos por el COVID-19, se estima que 18.8 millones de mexicanos que pagan renta luchan por conservar el hogar. La renta es un motor económico equiparable al 1.3% del PIB nacional. Para muchas personas es la única fuente de ingreso, y para muchas otras es la única forma de hacerse de un techo. Las cifras más recientes del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática informan que uno de cada siete hogares es rentado y que en promedio el pago del alquiler consume el 22.1% de los ingresos familiares y provee asimismo la mayor parte del sustento mensual del 8% de los hogares del país.